Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy como pueden ver les traigo otro imitando La semana pasada hicimos el de Yamilel Doll Y en esta ocasión vamos a estar haciendo el de Kawaii Doll Ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo También me lo han pedido que lo haga en mi Facebook Live Pero como les tenía planeado hacer este video Pues dije, mejor se los hago por acá Anteriormente he seguido un tutorial de ella Por lo menos cuando hice la reseña de su paleta en colaboración con Doll Color Y la verdad es que hay personas que tú sigues y el maquillaje como que no te sale igual Pero hay veces que tú sigues a otras personas que explican tan bien su maquillaje Que literalmente te sale igual Y eso es lo que me gusta de Kawaii Doll Porque ella siempre como que explica bastante bien paso por paso Este lo va a colocar aquí, después este acá y así Y cuando yo hice la reseña de su paleta Era la primera vez que yo hacía un maquillaje de ella Y yo pensé que no me iba a salir por mi tipo de ojos Porque es bastante diferente, más chiquitito Y literal me salió idéntico Así que sí, vamos a imitar entonces un videito de Kawaii Doll Pero como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito que dice suscribir Cada vez que digo esas partes me canso y me falta el aire Por eso siempre hay como un corte porque es como que lo digo demasiado rápido Y me canso Pero no se olviden suscribirse en el canal En el botoncito de allá abajo Que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que dar, vamos a comenzar El video del día de hoy que vamos a estar imitando Va a ser uno que ella subió hace dos días Y se llama maquillaje intenso con productos económicos Yo no tengo la paleta que ella estuvo utilizando Pero viendo los colores Siento que puedo utilizar su paleta Por eso es que la tengo aquí a la mano Y qué mejor que utilizar su paleta e imitar un video de ella Entonces voy a estar utilizando esta paleta Así que bueno, vamos a comenzar Me acabo de dar cuenta que ella ya tiene las cejas hechas Y que ella tiene corrector en el párpado móvil Así que déjenme con la magia de la edición hacer esto Y ya de regreso con las cejas Voy a pasar a colocarme tape Porque veo que ella tiene tape Voy a estar entonces utilizando Entre la paleta de ella y la de Jacqueline Hills Al principio dije que iba a utilizar esta Pero es que la tonalidad morada que ella está utilizando Es como un poquito más clarito No es tan intenso como el que viene en su paleta Entonces voy a agarrar este moradito De la paleta de Jacqueline Hills La Volume 2 Y ella lo está aplicando aquí Entre la cuenca del ojo Y el párpado móvil dice Y a la misma vez va difuminando Ahora ella está utilizando una tonalidad azul Ella no lo mostró Pero yo voy a estar utilizando el que viene en su paleta Que es este que está aquí Que se llama Amy Entonces ella lo está enfocando en la cuenca del ojo Por cierto, miren, abrí el ojo Y como está el corrector ahí Se me manchó esto Qué cómico Pero como les decía Ella lo está colocando en la cuenca del ojo Y esto es como para dar profundidad Luego se coloca una tonalidad rosadito Voy a estar utilizando el de la paleta de Jacqueline Hills Porque al ver el del video No se ve tan fosforescente Por decirlo así Y el de la paleta de ella es bien bonito Es bien intenso Entonces voy a estar utilizando Esta tonalidad que está aquí Y esta se llama Loli Mama Y ella lo coloca en la partecita de arriba Para difuminar Espero tener espacio Porque miren Que aquí no me dejé nada de espacio En este siempre me sobra más espacio Pero en este casi no Pero bueno Ella lo está colocando ahí para difuminar Oh my god chicos Esto me está costando de este lado Porque por eso empecé por acá Porque OMG Lo estoy pegando muchísimo a la ceja Es que por eso esto siempre se los digo Me gustaría tener como el párpado más grande Porque así de esa manera puedo jugar más con ojos Tengo más espacio Pero lamentablemente casi no tengo Pero bueno De todos modos sacamos el trabajo Algo que estoy viendo Es que en el momento que ella se aplica Esa sombra así se ve bastante llamativo Y a mí no se me ve tan llamativo Como el que ella se colocó Voy a retocármelo con el de su paleta De su paleta es bastante wow Es súper súper bonito Entonces voy a aplicarlo como para darle más pop Voy a volver nuevamente al moradito Porque prácticamente como que se desvaneció Entonces algo que vi Es que ella también volvió a aplicar el moradito Para que se vea más como un degradado Porque si lo dejamos así Entonces se ve como fucsia Y como que el azul Entonces Hay que retocar el morado Para que como les digo Se vea el degradado Voy a hacer el cut crease Porque ella lo está haciendo Y chicos Acabo de utilizar el corrector de Huda Beauty Y se desapareció No lo encuentro No sé dónde se fue Así que entonces yo voy a estar utilizando Este de L'Oreal No me gusta mucho para hacer el cut crease Porque debería ser como un poquito más espeso Y un poquito más mate Y cuando son un poco espesos Son más fácil de manejar Más fácil de utilizar En el momento de hacer el cut crease Porque cuando son muy aguaditos Entonces como que te puedes mover Con facilidad Entonces no lo encuentro Pero bueno Voy a estar utilizando Entonces este Vamos a colocarlo aquí Yo abro los ojos Para ver hasta dónde llevarlo Y lo malo es que este tampoco es muy clarito Mejor cambio de corrector Es que el de E.L.F. ya casi no me queda Mejor utilizo este de E.L.F. Voy a agarrar la paleta De Revolution Makeup Y voy a utilizar Este azulito Que está aquí Y bueno Ella está usando un azul clarito En todo el medio Y aparte es escarchadito Entonces es perfecto Y dice que se va a estar haciendo El Halo Eye Volvemos a la tonalidad azul Y esa la enfoca En la esquinita del ojo Mucho cuidado En la partecita De adentro Para no salirnos Voy a convear de brochita Y Para poder hacer Esta partecita Mejor Donde está el cut crease Y bueno Ella también dijo Ahí en el video Que si gustan Cambian de brochita Más pequeñita Ahora ella agarra El morado Y lo difumina Con el azul Para que no se vea Solamente Como azul Ella dice que Para que tenga Como una conexión Literal Si no encuentro El corrector De Huda Voy a tener que Ir a comprarme Uno En Sephora Porque este corrector De E.L.F. No me gusta mucho Es porque Es tan reseco Chicos Que se cuartea Entonces No me encanta Así que voy a tener Que buscarlo Pero es que ¿Cómo se me va a desaparecer Ese producto? Así yo no entiendo O sea O es que hay fantasma En mi casa Y yo no sé La verdad No tengo idea Para el arco de la ceja Utilice una tonalidad clarita Así que yo voy a utilizar esta Aunque saben que No sé si hacerlo o no Porque es que de verdad No tengo mucho espacio Entonces No sé si la vaya a embarrar Miren Es que literal De este lado No tengo nada De espacio Esperemos Me vaya Bien Y miren la diferencia Cuando uno coloca Una tonalidad blanca A cuando uno no coloca Estoy quitando el tape Porque ella ya Lo remueve Yo viéndome el look así Les puedo decir Que se parece La tonalidad fucsia Pues el de ella Está como más Vibrante Más vibroso Más No sé Más bonito Y la tonalidad azul Veo que el de ella Es como Menos Metalizado El mío Es bastante metalizado Y el de ella Creo que es una tonalidad Más clarita Pero bueno Siento que Sí Se parece El look Ahora Ella aplica Rimmel Yo le digo Rimmel Yo voy a utilizar Este de Essence Y de pestañas Ya saben ustedes Yo voy a estar Utilizando Mis pestañas De siempre Las de vaca Las de araña Las de tarántula Como ustedes La quieran llamar Esas son Las que yo voy a estar Utilizando Y bueno Ya están ahí Las pestañas Ella dice Que se va a hacer El resto Del rostro Pero que lo va a hacer Rápido Porque si no El vídeo Se va a hacer muy largo Lo voy a estar Haciendo como ella Porque a diferencia De como yo lo aplico Que yo aplico Todo con esponjita Ella lo aplica Con la brocha ¿Has hecho? ¡Gracias! Ahora ya se coloca un lápiz en la partecita de adentro de la línea de agua El moradito que ya estaba utilizando yo lo tengo Pero de la marca de Pixi y por alguna razón tampoco lo encuentro El día de hoy no encuentro absolutamente nada Entonces yo voy a estar utilizando este de LA Girl Que es un moradito un poquito más oscuro Lo único es que estos lápices son un poquito duritos Entonces hay que tener un poquito de cuidado No son de mis favoritos Cuando son duros, como son tan duros Uno como que no me doy duro Pero como que te maltrato un poquito el ojo Y ahora tengo ganas de llorar Y miren como se me pusieron los ojos de rojo Ya tenía la parte de abajo hecha Yo me supongo que se colocó la tonalidad azulita Por eso se colocó un lápiz morado Pero de todos modos en mi morado ni siquiera se ve Así que voy a tratar yo de difuminar esto un poquito Con la sombra morada Para que no sea como tan azulado En el lagrimal se está colocando una tonalidad como holográfica Entonces en el momento que se lo coloco Como que tenía un brillito moradito Entonces yo voy a estar utilizando esta de la paleta de Jacqueline Hills Porque precisamente es así como el que ella se estuvo colocando Ella se está colocando un iluminador como holográfico No tengo uno Así que yo voy a estar utilizando el iluminador de Juvia's Place Que ustedes saben Me encantó Voy a colocarme poquitito nada más Porque ella no se coloca mucho Así como yo me coloco Del labial ella utilizó uno de Huda Beauty No sé específicamente qué color Yo viéndolo creo que puede ser este Así que este se llama Anniversary Y bueno chicos Este fue el resultado final Siguiendo un tutorial de Kawaii Doll ¿Qué les pareció? La verdad me encantó Cómo salió este look Creo que el look se parece muchísimo Pues obviamente no tenemos las mismas paletas Uno siempre trata de buscar lo más parecido que uno tenga Entonces eso fue lo que yo hice Pero espero que les haya gustado este videito Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y no olviden seguirme en mi página de Facebook En donde estoy subiendo live casi todos los días Y también les subo video por allá Así que síganme en mi página de Facebook En mi canal de vlogs En un día con Karol Donde subimos vlogs diarios Literal Di A Dios Así que síganme por allá Si quieren ver más de mi vida Fuera de estas 4 paredes También no se los olviden de seguirme En mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video ¡Chao! 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 x